¡Ay, qué mal! Vale. ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Quién eres y qué haces aquí? ¡Lárgate y déjame en paz! La gente dice que si alguien te trae estas cosas le hablas de los árboles. ¿Quieres saber cosas de los árboles? ¿Sobre qué les pasó? Pues todo empezó hace muuuuucho tiempo. ¿Podríamos empezar hace no tanto tiempo, porfa? ¡Todo empezó hace mucho, muuuucho tiempo! ¡Guau! Bueno, vamos allá. Voy a cambiar el mundo. Poco sabía yo que había invocado a una mágica criatura tan vieja como el propio mundo. ¡Legendario y ligeramente insufrible Lorax! ¡Eh! ¿Has calado tú este árbol? ¿Qué es eso? Creo que ha sido él. Lorax en busca de la trúfula perdida. Quiero oír el resto de la historia. Pues vuelve bañada y ten cuidado que no te de la bota al salir. ¿La bota? ¡Oh!